¡Vamos a presentar a nuestro compañero Junior, Darby Pesas! Se viene volviendo todo el Perú, ahí está Darby, Darby Pesas, el compañero Junior! ¡Vamos! 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 Ay allá de que me limpia, Dacateo, muchas gracias. Eso es, somos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hala neta, Un estrella Un estrella Un estrella Un estrella Mi sufrimiento Un estrella 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 Al lejos, una estrella sumitaria, contemplada de tu miedo En ese momento, yo triste, triste, muy solo me quedé Con el corazón, con el tiempo Para la santísima cruz, equivocada, hoy en su día, con la luz Y por esto, un diablo está bien, ahora no olvidarás de tu cruz, cariño, el día de hoy Y por esto, un diablo está bien, ahora no olvidarás de tu cruz, cariño, el día de hoy Y por esto, un diablo está bien, ahora no olvidarás de tu cruz, cariño, el día de hoy Y por esto, un diablo está bien, ahora no olvidaré Y por esto, un diablo está bien, ahora no olvidaré Gracias por las palmas Fue para el donero de un menor Chorica, vente mi conmigo Vente eso En todo lo que se anima Llamamos a mi tierrita Allá con mi chocita Algo a mi viejita Algo a mi tierrita Algo a mi tierrita Qué bonito Vamos, Chorica Vamos, Chorica Mira lo que lucha Vamos, Villanueva Mira, lucha Pasa la vida Chorica, vente conmigo Chorica, vente conmigo Cabalada, chavalado Te amo, Chorica, vente conmigo Allá con mi chocita Allá con mi chocita Algo a mi tierrita Algo a mi tierrita No es así, no es así, no es así ¡Bien! Y vamos a seguir paseando con nuestro tremendo Figuiente Bonita Hoy con tuyo cariño quiero saludar con su día de 70 años El día de hoy, la orquita, y hoy día como dices es que siempre es el día de hoy Vamos a seguir paseando y vamos a seguir cantando el día de abril ¡El mismo momento! Vamos a seguir Como me confiaron y vamos a seguir con el día La redonda y más maravilla El felicidad es que es el día de escuchar esta canción Que lleva tanto de corazón Hoy será el día de tu cumpleaños Llegó el día y la orquita, y hoy día como dices es que siempre es el día de hoy Llegó el día y la orquita, y hoy día como dices es que siempre es el día de hoy Alcóntase Quirigiterra, hasta el reviento de la broma Alcóntase Quirigiterra, hasta el reviento de la broma Y eso, muchas felicidades Que nos viva mis veces Y que lleva la herida Y que lleva muchos años de vida Y que lleva la herida Y que lleva la herida Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Yes Tiszony T En el fin de la noche da, muchos años más de fin de la noche. En Guadalajara, en la seda, muchos años más de fin de la noche. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!